CM Punk y Drew McIntyre van a seguir batallando esta noche y se van a ver las caras después de su gran combate que tuvieron en SummerSlam como todo el mundo sabe, Drew McIntyre le ganó a CM Punk en SummerSlam y básicamente esta historia va a continuar según dicen los rumores, Drew vs CM Punk seguirá para Bad Blood el pay per view que se viene Bad Blood en octubre y va a estar interesante que esta historia continúe creo que sin lugar a dudas lo que CM Punk y Drew McIntyre nos dieron en SummerSlam fue un tremendo combate, fue algo maravilloso, me encantó ese combate Seth Rollins también hizo un buen trabajo creo que esta noche en el Monday Night Raw vamos a ver otro careo entre CM Punk y Drew McIntyre rumbo alegadamente a un combate que tienen en Bad Blood Drew McIntyre vs CM Punk, parte 2 prende tu like, mi nombre soy yo latino estamos rumbo Bash en Berlín al final de este mes, agosto 31 prende tu like y activa la campana chao pescao ệwoman da la campana duro y ñ l todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.